Bueno, hoy se ha dado mucho de qué hablar en la Asamblea Legislativa. Estuvieron, como que era vigilia, 24, ahí estuvieron 24, 24, 24, no 24, 7. Estuvieron, hasta se alzaron de tono las voces ahí con los funcionarios del gobierno, porque el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, pero, le dijo a los diputados, porque Beto Romero le estaba faltando el respeto, que le decía que ellos eran de elección popular. O sea, que por ser de elección popular, tenían ellos, y los funcionarios eran puestos de dedo, tenían que como darle pleitesía, respeto y obediencia. Y se le paró, nunca lo había visto a Ernesto Castro yo, tan fuera de onda, siempre él bien respetuoso, bien educado, pero ese día le sacaron el corvo. Les dijo, si funcionarios son ustedes, funcionarios somos nosotros. Y si quieren que lo respetemos, pues respétenos ustedes a nosotros. Y se armó la de San Quintín, que el jodido este de Mario Ponce, no hallaba como para, le dio un receso. Sí, lo que pasa, Wil, que en la Asamblea Legislativa se usa una estrategia, que es una estrategia ya de larga data, que la usamos los abogados en los tribunales de justicia, cuando somos dos o tres abogados que estamos defendiendo o acusando, depende del caso que nos toque. Que uno te habla muy educadamente, el otro te le va subiendo un poquito de tono, y el otro es el de choque, el que trata de sacarte de tus casillas, porque normalmente cuando tú logras desestabilizar a la otra persona que está contigo en un debate, es cuando tú ya lo enojas. Si ya lo enojas, ya se le nubló la mente, ya no puede pensar de una forma más acertada. Entonces, es una estrategia vieja, viejísima. Y tú lo puedes ver en todo ese debate que hubo entre los representantes del gobierno y los diputados. Y hay que hablar lo que es, Wil. Vos dijiste algo muy cierto. Los diputados bien agrandados, bien prepotentes, ellos saben que en ese momento ellos tienen la autoridad, y bueno, todo el pueblo lo pudo ver, de que los representantes del gobierno le pedían por favor, le imploraban, le suplicaban, y los diputados bien agrandados, ellos van, no, que mire que esto y que lo otro. Realmente se vio muy mal por parte de la Asamblea Legislativa ese juego que tuvieron seis días a funcionarios de gobierno que debieron estar trabajando en esta pandemia que tanto aqueja nuestro país. Pero no, los diputados, por querer ser ellos los que mandan y los que deciden, pues tuvieron seis días a los funcionarios perdiendo el tiempo. ¿En qué terminó esto, Wil? En un decreto de emergencia que ellos aprobaron a su medida, favoreciendo lo que es la apertura económica del sector empresarial de nuestro país. ¿Qué dijo el presidente? Lo voy a vetar, dijo, así de chiche. ¿En qué queda jurídicamente eso, Wil? En ley muerta. Es una ley muerta. Más adelante, cuando me des espacio, yo voy a explicar por qué es una ley muerta lo que se aprobó en Asamblea Legislativa, o no sé si tenemos tiempo para hacerlo ahorita. ¿Por qué nació ese parto muerto? Esa es una ley muerta simple y sencillamente porque el proceso de formación de ley implica que el presidente se reserva el derecho a veto y el artículo 137 de la Constitución le faculta al presidente un término legal de ocho días hábiles. Y aquí viene el primer choque entre la Asamblea y el gobierno. Eso se aprobó el día sábado, Wil. Vienen los de la Asamblea y van con el decreto el fin de semana a tocar las puertas de Casa Presidencial. Y allá les dijeron, miren, no, esto es en días hábiles, hoy no es un día hábil para trámite administrativo, venga hasta el lunes. Pegaron una lloriqueada a los diputados. Ah, pero es que ahí el presidente se la desquitó, porque cuando él le mandó la ley, ellos se zafaron y no se la recibieron. Exactamente. Entonces les dijo, bueno, este es el vuelto. ¿Quién les ve el vuelto? Entonces el presidente hizo uso de su facultad legal que él tiene. Wil, si hablamos de ocho días hábiles, podemos hacer números para que la población quede un poquito más ilustrada en esta situación, ahí en tu calendario podés ver. Días hábiles solo son cinco, Wilfredo, de lunes a viernes. Si el presidente recibió eso ahora y tiene ocho días hábiles para poderla vetar, implica que de lunes a viernes son cinco días y tiene tres días más, que serían ocho, nueve y diez. Miércoles diez, el presidente la puede regresar vetada a la asamblea legislativa. Digamos que el día jueves once, la asamblea supere el veto presidencial, porque como por la alianza que tiene ARENA, PDC y FMLN, pues hasta le sobran votos para superar el veto, se lo regresarían al presidente, ya sea jueves en la noche o viernes en la mañana. Una vez que el presidente recibe o ya ha superado un veto presidencial, tiene tres días hábiles para poderlo llevar a la Corte Suprema de Justicia y ésta lo traslada a la Sala de lo Constitucional. Si fuese el caso que lo recibiera el mismo día jueves, tiene tres días hábiles, tiene jueves once, viernes doce y lunes quince. El lunes quince puede el presidente llevar esto. ¿Cuántos días van Will desde lo que es la aprobación de este decreto más los quince días que son los términos legales? Y el decreto fue aprobado por quince días. Por eso es una ley muerta, no tiene aplicabilidad jurídica y no va a tener ningún efecto jurídico. Seguimos en cuarentena porque el presidente hizo uso de su facultad que la ley le da de decretar estado de emergencia por un decreto ejecutivo y es el que nos está rigiendo actualmente. Y Will, no sé si tú te percataste de la trampa que le había entendido lo mismo de siempre al presidente. En la asamblea legislativa. ¿Te fijaste vos en la entrevista anterior que tuvimos estabas diciendo que se estaban quejando que el presidente no había llevado el decreto ejecutivo de emergencia? Sí. ¿Te acordás? Sí. Simple y sencillo. El presidente no lo lleva porque no necesita. Él está dando un aviso a la asamblea legislativa para que esto lo ratifiquen si quieren. Si no, pues no hay ningún problema. No lo ratifica. ¿Qué sucedió? No lo ratificaron. Se quejaron de que no llegaba la petición. Que no es una petición. Es un aviso. Y en ese sentido la asamblea tiene que diligenciar eso. Pero no sucedió eso. ¿Por qué? Porque ellos querían que a fuerza el presidente sancionara, estamos hablando que estuviera de acuerdo, en aprobar el decreto legislativo que ellos habían hecho la semana anterior. Y esa era la condición para aprobar el nuevo decreto por la lluvia. Y por eso es que oíste esa gran quejadera que por una gotita de lluvia, que se iban a mojar los churros, etcétera, etcétera. Toda esa lloradera de los mismos de siempre fue porque al presidente siempre le sale un paso más adelante. Y obviamente no llegó ninguna petición, no tuvieron la oportunidad de chantajear nuevamente al gobierno, y bueno, seguimos en estado de emergencia por decreto ejecutivo. Ok. Bueno, nos queda claro. Aquí en el departamento de...